Veo que se ha enviado un proyecto de ordenanza para un cambio puntual en una zona periférica de Tranquilauken que es muy cuestionable. Los principales son que afecta un solo inmueble de un solo propietario con la inconveniencia política incluso de que ese propietario es el presidente de la principal fuerza política del oficialismo en Tranquilauken, el ingeniero Fon, que ahí tiene una empresa de fumigaciones de agroquímicos. Por otro lado, habilita un fraccionamiento detrás de la Ruta Nacional 5 y ha habido un consenso cuando se han estudiado estos temas de planeamiento urbano que es inconveniente fraccionar hasta tanto en la Ruta 5 tengamos colectoras, tengamos resuelto el tema de acceso, porque cada nuevo loteo que se hace del otro lado implica cientos de cruces de personas, familias, diarios que ponen en riesgo la vida de personas. Y por último, pero es el más grave, es de que no hay un estudio ambiental que certifique de que ese predio que fue utilizado por la empresa de aplicaciones de agroquímicos durante las últimas décadas y en donde se han fraccionado, manipulado, depositado, se han lavado depósitos, picos de aviones, etcétera, de productos agrotóxicos que son muy riesgosos para la salud humana, no hay ningún estudio que certifique si ese suelo, esas napas, están aptas para ahora recibir un uso residencial, que es lo que se propone. Porque se propone hacer un loteo con parcelas de pequeña dimensión, con alta densidad poblacional y sin haber estudiado el impacto ambiental del uso anterior. Creo que es totalmente inconveniente que el intendente tiene que recapacitar y retirar ese proyecto. Y si no lo hace, le pido a los concejales, representantes del pueblo, que no lo aprueben, porque no se trata de que porque es conveniente sacar una pista por ahí de aviación que hace años que no tendría que estar en ese lugar, se premie a quien ha generado un pasivo ambiental en ese lugar con un loteo, que sea un negocio inmobiliario, sin dar estas pautas mínimas que aconsejan. Primero, no fraccionar del otro lado de la ruta, porque tenemos de este lado espacios todavía disponibles y suficientes. Y segundo, pero más grave, medir las consecuencias del riesgo a la salud que puede haber en ese sector. Normalmente cuando ingresa un proyecto de ordenanza al deliberante, se destina al estudio en una de las comisiones. Y bueno, yo espero que en el estudio de las comisiones se cumplan con requisitos, con recaudos, que en este caso, extrañamente o sugestivamente no se han respetado. ¿Cuál es? No ha intervenido la Dirección de Medio Ambiente, no se le ha consultado al Consejo Asesor de Ordenamiento Urbano que tiene Trenquel Auken, y que es un orgullo porque participan una serie de entidades, de colegios profesionales y de organismos no gubernamentales. O sea, que se ponga esto en debate, porque el ordenamiento urbano, el crecimiento de la ciudad, la forma en que nos manejamos, es una cuestión de interés común, y no tiene que hacerse como un trámite express, como se intentaba.